La gente anda alarmada por el COVID-19 Países en cuarentena, la solución no la quieren Y buscan la medicina, científicos se mueren Las cifras van aumentando, de la gente contagiada Y muchos se están muriendo, por la pandemia anunciada Mucha gente sin trabajo, sin una desesperada Dicen que China sabía, de su gente contagiada Pero no le convenía, dar la noticia a la armada Por proteger su moneda, que no se devaluara Van hasta los Unidos, tal vez nunca lo sabremos Son solo suposiciones, porque pruebas no tenemos La gente se está muriendo Esto es lo que sabemos El continente europeo Ahora el más devastado, pues el COVID-19 A muchos ya se ha llevado La gente llora a sus muertos Y hay muchos contagiados El pánico es lo del día El mundo está diferente Y Nueva York ahora duerme Y creyendo está la gente Que los besos y abrazos Te llevan a la muerte Como si fuese el dueño De todo el universo El virus se está arrasando Y no pueden detenerlo Pero se le ha olvidado Que hay un rey supremo Que si su amor es más grande Como su misericordia En él está mi confianza A él yo le doy la gloria Y si yo abrito a su abrigo Él me da la victoria A mis hermanos en Cristo Tenemos que estar abiertas Ya son los últimos tiempos Que Jesús viene por su iglesia Que no desista tu fe Que pronto le veremos Ahí quedó El corrido en estilo Bueno no